vamos a resolver la siguiente ecuación logarítmica entonces tenemos esta ecuación entonces lo primero que haremos será aplicar propiedades de logaritmos como aquí tengo el logaritmo de esto más el logaritmo de esto las propiedades me dicen que yo puedo combinarlo en un solo logaritmo el logaritmo en base 2 de la multiplicación de los argumentos es decir x menos 1 por x más 2 y esto me queda igual a 2 entonces aquí aplicaremos las propiedades de logaritmos recordemos que el logaritmo en base a del número x es igual a b si la base que es a elevada a este número me da el número x recordemos que la traducción de esto es esto y viceversa entonces como aquí tengo precisamente el logaritmo de esta expresión igualado a un número pues voy a aplicar eso entonces de aquí yo puedo obtener que la base que es 2 elevado a la 2 es igual al argumento del logaritmo es decir esto de aquí obteniendo esto ¿de acuerdo? volteamos las cosas entonces tendríamos x menos 1 por x más 2 igual a 4 ¿no? simplemente escribo la igualdad y desarrollo esto ahora multiplicamos entonces nos queda x cuadrada más x menos 2 igual a 4 ahora este 4 lo voy a pasar restando al lado izquierdo y me va a quedar x cuadrada más x menos 6 igual a 0 ahora ya lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación de segundo grado la cual haremos por factorización podría ser por fórmula general pero aquí es rápido ¿no? números que multiplicados me den menos 6 y sumen 1 pues son los números más 3 y menos 2 3 por menos 2 da menos 6 y sumados dan 1 ¿no? entonces esta factorización es correcta entonces pues ya tengo acá que las soluciones son estas dos cantidades cambiadas de signo es decir menos 3 y 2 ¿de acuerdo? ahora nuestro ejercicio no termina aquí hay que comprobar que estas soluciones son válidas ¿a qué me refiero con esto? porque recordemos que los logaritmos solamente pueden ser evaluados en números mayores que 0 entonces noten ¿qué sucede si yo sustituyo x igual a menos 3 en esta igualdad? noten que si aquí ponemos menos 3 nos queda logaritmo en base 2 de menos 4 pero esto no puede ser ya que no podemos evaluar un logaritmo en números negativos por tanto eso nos dice que esa solución no es admisible en cambio si ustedes sustituyen el 2 aquí nos queda 2 menos 1 1 y 2 más 2 4 entonces cuando ustedes sustituyen el 2 no hay problemas en los logaritmos en cambio ya vimos que si sustituimos el 3 si hay problemas aquí entonces la solución a esta ecuación en realidad es x igual a 2 y así terminaríamos con este ejercicio vamos a ver vamos a ver Gracias.